¡Suscríbete al canal! Y en Villa Francia, con duros enfrentamientos entre carabineros y manifestantes, se conmemoraron 25 años de la muerte de Pablo Vergara y Araceli Romo. Los disturbios incluyeron el robo y la quema de un vehículo particular. Aquí comienza Hora 20. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Hora 20, que hacemos desde Santiago, donde a esta hora hay 18,4 grados de temperatura. Beatriz Sánchez, ¿cómo le va? Hola Pato Muñoz, ¿cómo están todos? Amaneció muy nublado en Santiago y después se fue despejando. ¿Qué pasó en sus propias zonas? Bueno, los saludamos a todos, les damos la bienvenida. Arroba Hora 20 la red para que estén con nosotros a través del Twitter. Y la mañana de este miércoles, más de 200 funcionarios de diversas municipalidades del sector poniente de la capital, pero también en hartas regiones del país, se manifestaron, esta vez en la esquina de la Alameda con las rejas. Cortaron el tránsito y exponiendo cuáles son los ejes de la negociación de los funcionarios municipales con el gobierno. Esa era la idea, a través de pancartas. La protesta finalizó con el actuar de carabineros y varios de los manifestantes fueron detenidos. Llegaron pasadas las 7.30 de la mañana con pancartas, instrumentos de percusión y las ganas de ser escuchados. Los funcionarios municipales de las comunas de Maipú, Pudahuel, Loprado y Cerrillos se agruparon en un sector clave para quienes residan en el sector poniente de Santiago, la intersección de Alameda con las rejas. Poco a poco se fueron tomando la calzada sur de la Alameda, hasta que cortaron el tránsito por más de 20 minutos, que aprovecharon para exponer los cuatro puntos de negociación, igualar programas de mejoramiento de gestión, reordenamiento de funciones y plantas municipales, reconocimiento de títulos y el incremento previsional, ya que en comparación a otros funcionarios públicos se sienten como los hermanos pobres. El Estado está compuesto por el sector centralizado y el sector descentralizado. Los municipales, propiamente tal, caemos en el sector descentralizado. También está la salud municipalizada, pero ellos tienen otro estatuto. Somos nosotros justamente los hermanos pobres del Estado. Los funcionarios municipales sienten que sus peticiones no son escuchadas en la moneda. Ellos aseguran que mientras siga pasando el tiempo, la posición del movimiento se irá radicalizando. Esta es la manera de mostrarle al gobierno que los funcionarios municipales, las demandas que están pidiendo no son de manera antojadiza, no son de manera antojadiza y lamentablemente el costo lo paga la comunidad de la intransigencia y hacer oídos sordos del señor Piñera. Cerca de las 8 de la mañana, fuerzas especiales de carabineros actuaron para disolver la protesta con ayuda de carros lanzaguas que hubo detenidos, los cuales fueron trasladados a la comisaría de estación central. En hora de la mañana, aproximadamente a las 07.30, ahora un grupo de diferentes empleados municipales procedieron a interrumpir el tránsito en la alameda con la reja, motivo por el cual se procedió a restablecer la orden público con personal de fuerzas especiales, quien haciendo uso gradual de los medios procedió a restablecer el normal tránsito vehicular por el sector, a raíz de lo cual resultaron 4 empleados municipales detenidos, los cuales fueron trasladados a la 21 de la comisaría de estación central. Los funcionarios no descartan continuar con estas medidas de protesta si la situación de la negociación sigue como hasta ahora. Bueno, se desprende y está relacionado, ¿no? Hoy miércoles se cumplió la jornada 22 de paralización municipal en el país. Se emitieron diversas acusaciones cruzadas entre los dirigentes del movimiento y el gobierno, mientras que las manifestaciones se van acrecentando en todo el país. Según los alcaldes, este es un problema de Estado y se debe solucionar con una mesa tripartita. Todos los alcaldes hoy día en las regiones de todos los colores políticos están respaldando la posición de la Asociación Chilena de Municipalidades en orden a exigirle al gobierno una solución urgente. Son las palabras del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Santiago Rebolledo. Una declaración que se emitió durante esta jornada cuando 15 alcaldes se reunieron para coordinar los próximos pasos a seguir y cómo seguirán abordando este conflicto. Se han cumplido 22 días de movilizaciones, intensas por decirlo menos, ya que las manifestaciones han aumentado con bloqueos de carreteras, marchas y disturbios a nivel nacional. Aquí lo que hay que generar es un clima de diálogo, un clima de entendimiento, un clima de acuerdo y eso pasa por la constitución de una mesa tripartita. La responsabilidad de la falta de servicios en la calle es responsabilidad del gobierno, no es de los alcaldes, no es del Parlamento, la palabra la tiene el Ejecutivo, la tiene el presidente Piñera hoy día. El 98% de los municipios de Chile está paralizado, prácticamente así en la misma ecuación son la cantidad de funcionarios municipales. El problema, según los alcaldes, le corresponde al Estado. Sin embargo, el gobierno se ha cerrado a la posibilidad de mesas de diálogo. Parte del movimiento se manifestó este miércoles en la Plaza de la Constitución y en Plaza de Armas a la espera de que la moneda acepte dialogar en una mesa tripartita. Pero yo creo que aquí hay que entrar en razón y la razón es sentémonos a dialogar y cuando uno se sienta a dialogar, las cosas se arreglan. Los alcaldes criticaron las palabras de la vocera de gobierno Cecilia Pérez, quien ayer martes y este miércoles criticó fuertemente al movimiento. Según ellos, la vocera intenta apagar el fuego con más benzina. Señora Cecilia Pérez, este no es un problema político partidista, este es un problema de Estado y usted quien es ministra debe dedicarse a gobernar, no a criticar a los alcaldes que estamos trabajando todos unidos. Como si fuera poco, este jueves se irán a paro los 14 gremios que conforman la mesa del sector público. Serán 440.000 funcionarios los que paralizarán sus funciones y no se descarta que tal paro continúe. La Fiscalía de Punta Arenas y la Policía de Investigaciones se encuentran investigando un femicidio cometido contra Ruth Velázquez de 33 años, desaparecida desde hacía una semana. El sospechoso es Héctor Briones Gatica, su esposo, que confesó el crimen esta semana. El hombre arrojó el cuerpo de la mujer a un vertedero. Momentos antes de morir, Ruth Velázquez, de 33 años, le confesó a su esposo, Héctor Briones, que le era infiel. Estaban al interior de su hogar en la ciudad de Punta Arenas y su marido perdió el control, la encaró y la estranguló hasta matarla. Al darse cuenta de lo que había hecho, cubrió el cuerpo con una bolsa de basura y mantas para luego arrojar los restos en el vertedero de la ciudad y así ocultar su crimen. La secuencia de los hechos fueron descritos y confesos por el propio Briones ante el fiscal de Punta Arenas, Felipe Aguirre, quien confirmó la participación del hombre que hace un par de días atrás negaba todos los hechos. No podemos hablar de casos policialmente resueltos. Cada vez más la policía con la fiscalía actuamos coordinadamente y en ese sentido el caso ahora lo importante es que más allá de policialmente resueltos esté un caso sólido desde el punto de vista de las pruebas. Tras una semana desaparecida, el hombre no aguantó más la presión y dirigió al fiscal y a la PDI hasta el vertedero donde encontraron los restos de la mujer. Héctor admitió que trasladó los restos en un camión de basura aprovechando su condición de chofer. Cuando él se presenta a la fiscalía voluntariamente y pide hablar conmigo yo lo atiendo y él sí está con su madre en un momento y efectivamente la madre señala que ella fue quien de una u otra forma lo invitó lo llevó a entregarse y a revelar en realidad lo que había hecho con su mujer. Ambos tenían un hijo de 11 años y durante este miércoles Héctor fue formalizado en Punta Arenas quedando en prisión preventiva por el asesinato de su mujer. Y hoy miércoles los locatarios del portal de las carteras realizaron una marcha en el centro de Santiago en rechazo a la decisión municipal que ayer ya le comentábamos y que los va a obligar a dejar sus locales este 31 de diciembre. Señalan que solo quieren ser parte del proyecto que pretende remodelar y unificar la plaza de armas y critican la solución que se les ofrece de ser reubicados en kioscos. Son pocos pero luchadores. Así se definen los 22 locatarios del portal Bulnes y el 31 de diciembre deberán dejar sus históricos puestos de bolsos y carteras. Este miércoles cerraron sus locales y decidieron marchar por el centro de Santiago. Y luego esta plaza quedará vacía hasta cuando señora toda nos miente. Con su mercancía al hombro una vez más rechazaron el mandato de la municipalidad de sacar sus puestos de trabajo para convertir el portal en un paseo peatonal. Una decisión que se enmarca en el proyecto que busca reestructurar la plaza de armas. No molestamos a nadie. Somos prácticamente un patrimonio nacional. Son 80 años de comercio dentro de los padres, abuelos, por tradiciones han existido dentro de ese portal. Nos da propuestas que no son verdaderas ni concretas. El proyecto busca unificar la plaza de armas con su entorno más cercano y para eso según señala el municipio es necesario sacar el comercio del histórico portal. Solo lo que corresponde al municipio que es el área municipal ¿no es cierto? El kiosco del paso donde está la señora de las carteras efectivamente se pueda dejar como espacio público como paso de tal modo que se conecte con el resto de la plaza de armas que se tenga una integración espacial y de uso con la plaza de armas actualmente es una suerte de barrera. Solo una inversión municipal la iniciativa contempla un gasto de 2.000 millones de pesos renovación de luminaria repavimentación y más árboles para la plaza una iniciativa que busca recuperar el espacio público y completar un circuito histórico de la cual los propios locatarios quieren formar parte ya completaron más de 6 libros con firmas de santiallinos los que también desaprueban la medida está malo porque dejan toda la gente de afuera y después va a ser pura delincuencia para estos lados ven que van a hacer baños todas esas cosas cuando tienen que atenderla a uno la atienden muy bien entonces es justo que ahora lo apoyemos a ellos pésimo me parece porque ellos tienen toda una vida ahí casi y la gente lo mismo uno que trabaja por acá en el centro pasa a comprar una carterita a veces es muy malo malo lo que hacen a toda esa gente que de alguna u otra forma no solamente santiallinos que han visitado nuestro portal que vayan allí existen libros para la recolección de firma que eso es muy importante en algún momento eso va a pesar en forma judicial el 31 de diciembre estos locales podrían ya no estar el tradicional portal de las carteras podría ser disuelto y cada negocio sería reubicado en kioscos una solución que estos comerciantes también critican pues según ellos nadie les asegura que se quedarán dentro de la misma comuna y vamos a seguir con este mismo tema ya lo daba a conocer ayer Francisco Sanfurgo y ahora tenemos la otra parte lo que dicen las autoridades Pancho buenas noches hola Beatriz buenas noches claro nosotros como equipo de prensa seguimos reporteando esta disputa entre los locatarios y las autoridades de la municipalidad de Santiago por este plan de recuperación de la plaza de armas que contempla sacar a los vendedores de carteras a los históricos vendedores de carteras que por más de 80 años están acá en el portal Bulnes la cosa no se ve nada de bien para ellos porque las autoridades insisten en que ese sector específico el portal Bulnes es de la gente no es de ellos y que si bien se les ofrece soluciones son ellos quienes no las quieren cuando conversamos con ellos son ellos mismos que nos dicen que las soluciones no son las que ellos necesitan pues ya por años ellos venden las carteras acá y la gente llega porque saben que acá están las carteras durante muchísimo tiempo se ve complicada la cosa para ellos el 31 de diciembre van a tener que dejar el portal Bulnes pero nosotros hoy día logramos conversar con la arquitecto de encargada de este plan con la alcaldesa de la municipalidad de Santiago Carolina Toá y con el exalcalde también Jaime Rabinet que durante su mandato también intentó erradicar a los vendedores de carteras vamos a escuchar lo que nos dijeron ese paseo hoy día está totalmente saturado está oscuro no tiene condiciones porque no fue diseñado para tener kioscos ahí y hay otros lugares en el entorno de la plaza que son totalmente propicios yo invito a que busquemos soluciones y ellos puedan seguir desarrollando su actividad y recuperemos el paseo y recuperemos la plaza para todos como corresponde y como lo han hecho todas las grandes capitales y particularmente las capitales latinoamericanas creo que afea mucho el tener carteras o tener esos restaurantes como de mala muerte que hay en el pasaje mate la idea sería poder remodelar todo eso hacerlo peatonal y lograrlo el portal Bulnes que es de propiedad municipal es un espacio público así fue generado en su origen tiene movimiento comercial porque la gente viene dos millones de personas a la plaza todos los días no a ver la cartera a ver la plaza a ver la plaza a instalarse en el punto cero en Chile a conocer de su historia de su cultura bueno la propia arquitecto nos comentaba que han habido reuniones con los locatarios dice ella misma que muchas de ellas no han terminado muy bien otras han terminado de manera un poco más amable pero que las conversaciones no han llegado a buen puerto y esto porque precisamente los arrendatarios de este portal Bulnes insisten en que sacarlos de acá es algo que va a terminar con negocios de tradición familiar ellos no están en contra de la recuperación de la plaza de armas no están en contra de la modernización solo están solicitando que se les incluya en este plan de recuperación e insisten ellos en que son responsables de gran parte de la gente que viene a visitar tanto la plaza de armas como el famoso portal Bulnes por parte de las autoridades la cosa no se ve bien están decididos a sacar todos y cada uno de los kioscos de este pasillo Beatriz perfecto Pancho muchas gracias lo comentábamos mientras nos contabas de la historia con Beatriz acá y da la sensación que las formas son bien importantes Pancho haberlo integrado y haberle dicho mire vamos a rediseñar podemos buscar una solución conversemos de cómo lo hacemos para que la plaza quede mejor porque queremos que quede mejor pero da la sensación de que nada se les saca de allí nomás se les pone en un lugar inconsulto que a ellos no les parece entonces insisto la relevancia de la forma ¿o no Pancho? claro es que la justificación que da además la alcaldesa es que cuando este sector se le traspasó a manos de la municipalidad nunca estuvo contemplado que estuvieran los arrendatarios acá y siempre estuvo contemplado como un espacio netamente para el público sin embargo cabe preguntarse también bueno después de 80 años en que esta gente ejerce su trabajo en este lugar sacarlos de un día para otro la mayoría de ellos gente ya de más de 50 años empezar de nuevo es bastante complicado y empezar en un lugar que no sea este también es difícil porque la gente no va a reconocer el sector donde ellos van a estar y por cierto que las ventas van a bajar dramáticamente ya más duro es lo que dice el exalcalde Rabinet que dice que derechamente tanto las carteras como los restaurantes de mala muerte como él los llama afean el sector y tienen que ser erradicados muchas gracias Pancho Sanfurgo ok chau chau el alcalde Rabinet fue alcalde de Santiago no si no es que por su declaración da la sensación que no lo hubiera sido de ese lugar de mala muerte él fue alcalde estaba en sus manos haber hecho una cosa distinta me llama la atención vamos a compartir lo que ustedes están escribiendo en arroba ahora 20 la red nuestra cuenta de twitter Claudio Sánchez escribió bien temprano en el programa dijo la política del gobierno es dejar que los movimientos sociales mueran de inanición no hacer nada hasta que se aburran Olga Marina dice la vocera de gobierno defienda al presidente pero no dice nada de la ineptitud como no han terminado con la delincuencia te amo Valpo dice Cecilia Pérez nunca acierta cuando habla el problema es del estado y lo escribe con signos de exclamación Javier Ahumada 22 días de paro el presidente se preocupa de los chilenos se pregunta por favor que la secretaria de gobierno no hable más y don Gato dice cuatro semanas de basura en cerros y calles de Valparaíso y ministro arroba J. Manalich no decreta emergencia sanitaria y sigue de ministro seguimos revisando otros que llegan a robadoramente de la red y Graine dice en esta ocasión creo que se equivoca rotundamente Carolina Toá faltó trabajo comunitario ahí Olga Marina agrega también la remodelación de nuestra plaza de armas más bien la destruyó el que la destruyó fue Jaime Rabinet y apunta en esa dirección Ale Valpito nos dice fraude en intendencia de Valparaíso tres militantes se reen involucrados y nos manda el recorte de prensa Cristian Gallardo dice la estupidez del gobierno es no escuchar y dejar que los problemas sigan escalando ahora se trata de la basura Sergio Morales dice totalmente que de acuerdo con que saquen esos asquerosos locales de carteras en la plaza de armas y que hermoseen ese lugar Sofía Cerbe dice le están dando alternativas nadie los está dejando sin trabajo y Mario Aníbal Reyes el modernismo en Santiago 20 años que están los kioscos en esa ubicación todo todo llegó a arroba hora 20 le proponemos hacer una pequeña pausa a las 8 con 7 minutos viendo Cardenal Caro e Independencia y el tránsito en ese sector hacemos el corte ya seguimos ahí vemos una imagen de Alameda con Matucana notorio regreso los santillinos a su casa bien expedito por ahí el tránsito por lo menos y este miércoles la Ceremia de Salud realizó un recorrido por los diferentes restaurantes de comida vegetariana del centro de Santiago deficiencias en la manipulación y problemas de infraestructura fueron algunas de las observaciones que pudo ver la autoridad en terreno del mismo modo la Ceremia Metropolitana resaltó la importancia de este tipo de medidas para impedir que enfermedades virales como la hepatitis A y la fiebre tifoidea afecten a la población llega el verano y para muchos comienza la preocupación de la vida sana y la buena alimentación ante esto los restaurantes de comida vegetariana y naturistas se vuelven puntos importantes a la hora de buscar un rico almuerzo es por esto y ante las altas temperaturas que acompañan este periodo del año que la Ceremia de Salud Metropolitana realizó un extenso recorrido por los diferentes restaurantes de comidas naturales en su primera parada cerca del paseo Bulnes la sorpresa no fue menor debido a que pese a las deficiencias de infraestructura lo peor fue la mala manipulación de los alimentos estas características de este lugar a nosotros nos ha llevado a tomar la decisión de hacer la prohibición de funcionamiento va a quedar con prohibición de funcionamiento para que ellos puedan subsanar las irregularidades de infraestructura y puedan cambiar sus prácticas en otro local del centro uno de los problemas se vio en la conservación de las cremas utilizadas para los postres y pasteles por lo que en esta oportunidad la sanción fue menor aquí nosotros registramos que las temperaturas eran elevadas y por lo tanto aquí además del sumario sanitario por algunas deficiencias estructurales queda con la suspensión de elaboración de pasteles y de tortas algunos clientes sorprendidos justamente en su hora de almuerzo agradecieron la medida tomada por las autoridades la que tiene como fin proteger la salud de los consumidores ¿está bien? 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 La fiscalización es uno que va a estar tranquilo para eso está uno como no puede saber qué hay en la cocina más allá uno ve el plato no sé si hay alguien que se puede fiscalizar por uno del mismo modo la Ceremi de Salud hizo un llamado a poner atención en lo que se va a consumir sobre todo en aquella modalidad de hoy de pedir todo por internet compren en lugares autorizados porque nosotros podemos fiscalizar los lugares que están autorizados en internet ustedes van a encontrar lugares o van a encontrar ofertas donde ni siquiera hay dirección y por lo tanto eso lo más probable es que sea un comercio informal y que puede poner en riesgo la salud de las personas del mismo modo y en comparación con el 2012 los números y porcentajes de contagio han bajado considerablemente solo este 2013 se han presentado 30 casos de fiebre tifuidea 20 menos que en la misma fecha el año pasado y en cuanto al contagio de hepatitis A esta bajó en un 67% bueno y se conocieron nuevos antecedentes respecto del accidente que protagonizó el hijo del senador Carlos Larraín Martín Larraín Hurtado el pasado 18 de septiembre en Curanipe después de atropellar a Hernán Canales que terminó falleciendo a propósito de ese accidente y darse a la fuga uno de sus amigos reconoció haber mentido respecto de los hechos dijo que culpó a otro vehículo de la responsabilidad en el accidente todo para defender a Larraín nuevas aristas en el caso Martín Larraín Hurtado el hijo del senador de renovación nacional sigue estando en el ojo de la polémica ahora por las últimas declaraciones de su amigo Sebastián Edwards uno de los dos ocupantes del Jeep amarillo 4x4 que atropelló y terminó con la vida de Hernán Canales en Curanipe el pasado 18 de septiembre Edwards reconoció ante la fiscalía que mintió en sus primeros testimonios a la policía con la intención de proteger a su amigo Martín Larraín admiten que faltaron a la verdad pero ante los ojos de la parte creyente los hechos no son realmente aclarados por los involucrados aquí hay personas que atropellaron yendo conduciendo bajo los efectos del alcohol dejaron un hombre botado desangrando lo dejaron morir pudiendo haberlo salvado huyeron de un lugar y fueron a mentir a gravineros para intentar echarle la culpa a otro vehículo el abogado de la familia de la víctima señaló que están a la espera de más antecedentes del caso como los peritajes a llamadas de emergencia y también los resultados de la autopsia esto luego que se exhumara el cuerpo por desacreditarse la realización de un primer examen en la víctima dentro de los próximos días se conocerán nuevos datos para la investigación donde la familia busca acreditar que Hernán Canales pudo haberse salvado tras el atopello nuestro perito adjunto que estuvo en la autopsia y que la grabó concuerda en ese hecho y además informa que los otros peritos presentes durante la autopsia así lo manifestaron con nuevos antecedentes en la mano la parte creyente busca que se reformalice la causa y que se sindique a Hernán Larraín como autor principal del hecho y a sus amigos Sebastián Edwards y Sofía Gaete como coautores por homicidio simple por omisión el caso sigue en curso con la posibilidad de sufrir cambios de reformalización a los involucrados en tanto sigue también la investigación paralela respecto a la falsa autopsia a la víctima por parte del servicio médico legal y ahora vamos a revisar información internacional fue la propia esposa de Yasser Arafat quien confirmó la noticia el fallecido líder palestino murió asesinado fue tras recibir los resultados de la investigación realizada por científicos suizos que Suba aseguró que la muerte de Arafat en 2004 fue provocada por envenenamiento con Polonio no acusó a ningún país o individuo en particular pero sí reconoció que el político tenía varios enemigos las declaraciones de la viuda de Arafat confirman los hallazgos de la investigación realizada por el canal Al Yacira en Qatar el año pasado que detectó restos del isótopo en los efectos personales de Arafat una comisión del parlamento británico solicitó que se investiguen los impuestos pagados por el príncipe Carlos por sus tierras en la región de Cornualles denuncian que existiría una ventaja injusta por las exoneraciones el ducado posee más de 53 mil hectáreas de tierras y el conjunto de sus activos es avaluado en 907 millones de euros como organismo público real esos bienes son exonerados de impuestos sobre las plusvalías y sobre las sociedades o por el contrario el príncipe paga impuestos sobre los ingresos de sus tierras el parlamento pidió que haya una mayor transparencia sobre la situación fiscal del ducado y que el ministerio de finanzas haga un profundo examen es una promesa de la primera campaña presidencial que aún no puede cumplir aún así Barack Obama reiteró su compromiso de cerrar la cárcel de Guantánamo de hecho según informó la Casa Blanca esta semana Obama se reunió con la comisión encargada de estudiar y poner en marcha la clausura de la polémica prisión que a la fecha alberga 164 detenidos todos involucrados con las guerras contra el terrorismo libradas en Irak y Afganistán en esa reunión el presidente de Estados Unidos habría recibido un reporte de los costos anuales que tiene la cárcel y habría establecido un cronograma para hacer efectivo el cierre y acá en nuestro país la candidata presidencial de la alianza Evelyn Matei lanzó nuevamente duras críticas contra la nueva mayoría que enfocó tanto en el vocero de la candidata Michelle Bachelet como en parlamentarios de ese sector la ex ministra del trabajo acusó al portavoz de Bachelet Álvaro Elizalde de recurrir a descalificaciones personales y aseguró que la tiene hasta la corona esa fue su expresión son declaraciones que entregó en un programa de Vía X y quiero que puedan ver el momento en que lo dijo así lo declaró Evelyn Matei la concertación está sistemáticamente negándose a aprobar aquellas leyes que son importantes para controlar la delincuencia y además cada vez que uno dice oiga votaron en contra salen a la descalificación personal el señor Elizalde me tiene bastante hasta la corona porque siempre descalifica personalmente nunca presenta un argumento de nada nunca dice mire estamos a favor de esto por tales y tales razones o estamos en contra de esto por tales y tales razones no es capaz de eso cada vez que la concertación no puede dar la cara a la ciudadanía empieza a hablar de intervencionismo ellos por ejemplo votan en contra la ley de encapuchados yo salgo a decir al público ellos están a favor de los encapuchados nosotros estamos a favor de la ciudadanía y entonces ellos consideran que eso es intervencionismo perdón ¿por qué no le dicen mejor a la ciudadanía? ¿por qué votaron en contra de la ley encapuchado? ¿por qué no explican el fondo del asunto? ¿por qué saben lo que pasa? ellos están a favor de los encapuchados y yo de la ciudadanía no es es obvio que están a favor de los encapuchados pero ¿cómo va a poder ser inconstitucional? cuando tú hay una información que es pública la recopilas la ordenas la catalogas la revisas la sistematizas y la das a conocer al público una cosa es que el gobierno lo critique cosa que yo creo que no debe hacer otra cosa es que lo critique una universidad cosa que hoy día ocurre por ejemplo en todas estas revistas ¿no es cierto? de abogados se comentan fallos y se dice por qué esto y por qué lo otro esto más bien entonces es sistematizar todos los fallos de verdad creo que un país que está con el grado de madurez de Chile nadie puede oponerse a que esta información sea pública y nos acompaña en el estudio de hora 20 el vocero aludido por la candidata Evelyn Matei vocero de la nueva mayoría de la candidata Michelle Bache Álvaro Lizalde ¿cómo está Álvaro? gracias por acompañarnos muy buenas tardes gracias por la invitación bueno usted está hasta la corona o bastante hasta la corona como dijo no porque yo soy un siempre plebeyo así que no tengo corona así que mal puedo estar hasta la corona pero mira aquí hay un tema bien de fondo yo creo que las declaraciones de Evelyn Matei se enmarcan dentro de un contexto de desesperación producto de que su candidatura no prendió pero hay temas bastante más importantes o sea que hoy día la discusión sea el debate entre una candidata presidencial y un simple vocero creo que no corresponde a lo que los chilenos nos están pidiendo hay que hablar de los temas de país los problemas que afectan en la vida cotidiana los chilenos son muchos y por tanto yo creo que lo que hay que hacer aquí es un debate con altura de mira respecto de cuáles son las propuestas de futuro los distintos candidatos la candidatura Michelle Bachelet es una candidatura constructiva que tiene propuestas programáticas de futuro y nosotros vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo en ese ámbito hagamos algo en esta entrevista entonces y hablemos de argumentos de un tema que Evelyn Matei le plantea y que además desde su sector recurrentemente se dice que se rechaza el proyecto conocido como ley Hinspet o ley anti-encapuchados porque ustedes están a favor de los encapuchados y yo he escuchado a gente de la nueva mayoría decir que se rechaza el proyecto porque lo consideran malo entonces con argumentos ¿por qué se rechaza el proyecto? porque es malo a ver, sí, vamos por parte a mí me parece que es una descalificación personal señalar que por ejemplo la presidenta de Chile está a favor de los encapuchados además poco creíble o sea ningún chileno serio puede creer que ella está en favor de los encapuchados esa es una caricaturización una forma de pretender con frases populistas y con actitudes electoreras tener un poquito más de votos en la elección del próximo 17 de noviembre y efectivamente eso es un mal proyecto yo lo quiero decir con toda claridad hoy por ejemplo el saqueo de farmacia que se produce con motivo de las protestas es delito es delito bajo la legislación común la pregunta es ¿por qué no hay ningún sancionado? ¿por qué no se ha desarrollado una labor de inteligencia para efectos de determinar sus identidades y aplicar las sanciones que establece la ley y distinguir entre estas personas que cometen delitos respecto de los jóvenes o los chilenos que se han movilizado en regiones pacíficamente en torno a las demandas que consideran que son legítimas mala pega de la policía mala pega del gobierno porque no olvidemos que el gobierno dijo que le iba a poner fin a la puerta giratoria y le iba a poner fin a la fiesta de los delincuentes y la evaluación que es de la ciudadanía es negativa y las tasas de victimización en Chile han crecido porque efectivamente se hizo propuestas populistas se señaló que esto era muy fácil de solucionar y no se entendió que esto era un fenómeno de alta complejidad entonces estos proyectos que están presentando ahora que son como un conejo que sacan de un sombrero para sacar un poquito más de voto el próximo 17 de noviembre se merecen mucho al botón de pánico que se aplicó por el jefe de campaña de la candidata de la UDI en la municipalidad de Santiago y que tuvo impacto cero en la reducción de la delincuencia entonces el llamado que nosotros estamos haciendo es a debatir respecto a las políticas públicas para enfrentar la delincuencia con altura de miras y no pretender sacar un poquito más de votos con estas frases irresponsables y populistas si ahora hay alguna conexión porque la base de la crítica que hace Belín Matei es ligar a la candidata Michelle Bachelet con cómo se comportan todos los parlamentarios que pertenecen a la consultación efectivamente hay puentes ahí hay relación respecto a lo que se vota en el parlamento lo que no se vota la opinión que pueden tener en el marco actual los parlamentarios votan conforme a lo que son sus convicciones porque Michelle Bachelet no es presidente de la república ella fue presidente de la república pero no lo es porque a veces nos olvidamos que quien está gobernando es la alianza o sea que pareciera que la oposición fuera la alianza porque no se hacen cargo de lo que es su gestión gubernamental y no asumen los cancillos sus errores también sus aciertos pero particularmente sus errores y culpan siempre a los demás en materia de delincuencia ¿qué es lo que desean primero? esto es un problema del gobierno cuando ya era la oposición lo vamos a solucionar en dos minutos final de la puerta giratoria final de la fiesta de los delincuentes fueron gobierno y lo hicieron mal fracasaron entonces le echaron la culpa a los fiscales y ahora le echaron la culpa a los jueces y el día de mañana le van a echar la culpa quizás a quien cuando aquí el gobierno debiera tener una política pública integral para enfrentar la delincuencia porque los grandes afectados por el tema de la delincuencia son los chilenos los ciudadanos de a pie particularmente la clase media y la gente pobre si cuando la gente pobre la asaltan en la calle le roban muchas veces su sueldo no tiene seguro no tiene como recuperar sus bienes entonces efectivamente aquí se requiere de una política integral pero seria como la que está establecida en el programa Michel Bachelet para efectos de al menos asumir que esta es una problemática de alta complejidad y que requiere de una actitud distinta ¿el observatorio judicial es una política seria? ¿es un aporte serio al tema? mira avanzar en transparencia es positivo y si una universidad por ejemplo sistematiza lo que son los fallos de los tribunales eso forma parte de la labor que puede realizar ya sea por razones académicas o ya sea para que la ciudadanía tenga acceso a esa información pero que un gobierno sistematice la información del poder judicial eso es algo distinto es algo distinto básicamente porque no se puede ser juez y parte el ministerio interior es creyente en muchas causas respecto a las cuales los jueces se van a tener que pronunciar y además atenta contra la independencia y autonomía del poder judicial por tanto efectivamente si quiere elevar los niveles de transparencia nosotros lo tenemos contenido al programa que hay que mejorar y generar los niveles de transparencia de todas las instituciones públicas pero no con esta iniciativa que reitero es como el botón de pánico o sea no va a resolver nada o sea se dice con este observatorio se va a acabar la delincuencia eso es lo que hemos escuchado los días pasados va a ser como el botón de pánico impacto cero y ahí es donde nosotros decimos que aquí hay una actitud populista electorera facilista con propuestas facilistas que no dan respuesta al problema de fondo que afecta la vida cotidiana de los chilenos usted se refería antes a la ley Ginspeter o la ley anti-encapuchado en fin y claro las declaraciones que había por parte de la candidata rival de Evelyn Matei a mi me gustaría saber y no sé si está tan definido yo he leído parte importante del programa de Michelle Bachelet pero no sé si está tan definido algo puntual ¿cuál es la respuesta que se da al tema grande de los encapuchados en el país? porque lo que se busca con la ley Ginspeter o por lo menos así lo presentan las autoridades de gobierno es que efectivamente estas personas puedan ser ubicadas y que finalmente terminen formalizadas de alguna manera que es algo que no pasa ¿de qué manera se ataja ese problema como para aterrizar el discurso? es lo concreto pero Beatriz mira se han determinado la identidad de muy pocos encapuchados en cuatro años muy pocos o sea la labor que está realizando el gobierno es defectuosa pero los propios canales de televisión han seguido con las cámaras y han determinado su identidad entonces la pregunta es ¿por qué no se desarrolla un trabajo de inteligencia para efectos de determinar su identidad y acompañar los medios de prueba para efectos de determinar la responsabilidad en estos hechos delictivos y que se aplique la ley conforme lo que hoy día está vigente si sacar una farmacia en Chile es un delito grave que tiene sanciones altas el punto es que no se ha hecho la labor para efectos de que se aplique la sanción respecto a quienes cometen estos delitos y ahí es donde lo que se pretende con esta ley es criminalizar la protesta social o sea cuando los chilenos honestos salen a protestar entonces se les quiere aplicar esta ley lo que hay que hacer aquí a quienes cometen delitos con motivo de las protestas tienen que ser sancionados pero eso requiere que la pega se haga bien y respecto de los chilenos que se movilizan pacíficamente bueno estamos en democracia y están en su legítimo derecho y aquí lo que se pretende reitero es criminalizar las manifestaciones callejeras respecto de quienes son personas honestas y se produce esta confusión además del punto de vista jurídico técnico jurídico es deficiente los más destacados académicos de derechos penales han señalado que hay problemas con la forma en la cual está concebida esta ley basta con lo que existe con lo que hay hoy día basta y habría que hacer un seguimiento un trabajo de inteligencia mucho mayor a ver la legislación siempre se puede perfeccionar pero pero la legislación actual si se aplicara y se realizara la labor adecuada para efectos de investigar quienes son los que participan en estos hechos y acreditar las responsabilidades correspondientes bastaría para que se aplicaran las sanciones vigentes porque si cuando y reitero si una persona cuando una persona saquea una farmacia en una protesta eso es delito en Chile si ese mismo saqueo se produjera sin protesta sería igual delito entonces ¿qué tiene que ver la protesta? claro la protesta efectivamente genera un marco que posiblemente facilita esta acción bueno lo que hay que tener es la labor de inteligencia para efectos de determinar la identidad y reunir los medios probatorios para que se apliquen las sanciones correspondientes pero de ahí a señalar que somos partidarios de los de los capuchados perdón eso sí que es una descalificación aquí la candidata a la UDI dice que yo la descalifico por favor si esa es una descalificación y además algo burdo algún chileno seriamente puede creer que la presidenta Bachelet que fue presidente de la república que todos saben que ejerce un liderazgo constructivo que es partidaria al respeto entre los chilenos una convivencia democrática en paz va a ser partidaria por favor de los de los encapuchados eso es algo poco serio con la con la misma altura de miras le hago la la siguiente pregunta porque hay gente que se ha detenido en una querella que se presentó en contra de michelle bachelet también de alberto arenas y de sergio vitar que en esa época era ministro de obras públicas arenas ministro subrogante de hacienda por un supuesto fraude al fisco que tiene que ver con unas obras de carretera y yo quería preguntarle si lo han analizado en dos aristas uno si pudiera de alguna manera afectarle a michelle bachelet en su candidatura y segundo si es que se hace algún análisis de lo hecho como gobierno porque entiendo que una persona que fue presidenta pudiera revisar lo que hizo hacia atrás y decir bueno pudo haber habido errores aquí a ver respecto a esa querella yo quiero decir con toda claridad que carece de todo fundamento carece de todo fundamento perdón pero es que no aquí a por la corte de apelaciones la tramitación en chile basta con que formalmente una querella cumpla con los requisitos que establece la ley para que sea acogida a tramitación pero el tribunal no se ha pronunciado respecto del fondo o sea la gran mayoría de las querellas en chile son acogidas a tramitación tiene que haber un abogado muy malo para el efecto de que esa querella no sea acogida a tramitación pero el pronunciamiento que hacen los tribunales y en este caso la corte porque se apeló es un pronunciamiento respecto de la forma no del fondo pero no del fondo y bueno y ahora tendrán que seguir pero ¿por qué que no fue de fondo? porque se le está imputando un delito respecto del cual se requiere un determinado dolo para defraudar al fisco que es absolutamente falso y eso bueno mira lo que yo digo en esta materia es muy simple dejemos que el ministerio público haga su trabajo dejemos que la justicia haga su trabajo sin ningún tipo de presión política y lo que yo estoy señalando bueno va a ser acreditado en las instancias judiciales correspondientes esa querella carece de todo fundamento perdón ¿hay una intencionalidad política de presentar esta querella ahora? no sé no sé en particular de este caso ha habido y otras querellas que se han presentado contra el presidente de Chile que obviamente han sido concebidas en un marco con una intencionalidad política y por lo demás no a propósito de este abogado Raúl Meso ustedes saben que presentó la querella el 27 de febrero y el propio ministerio público le restó validez porque efectivamente carece reitero de todo fundamento mira estamos en un país democrático dejemos que el ministerio público haga su trabajo también los tribunales y lo que yo he señalado va a quedar acreditado por las propias instancias que tienen que pronunciarse lo más importante sin presiones políticas pero reitero esa querella carece de todo fundamento Álvaro Elizalde muchas gracias por acompañarnos acá en Hora 20 muchas gracias por la invitación que estén muy bien bueno nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y de vuelta vamos a estar leyendo lo que ustedes envíen a arroba hora 20 la red nuestra cuenta de twitter ahí tiene la 5 sub y departamental de regreso a casa fluido hasta ahora aquí en Santiago ya seguimos ya han hecho este ejercicio de haber visto la franja electoral vamos a ir con la unidad móvil de Hora 20 a cargo de Pancho Sanfurgo ahora con información policial Francisco así es Pato la primera información que vamos a entregar también tiene que ver con el tema electoral pero en este caso particular en la comuna de la Florida un ciclista de 55 años que se dedicaba a hacer sus trámites a pagar las cuentas se le cayó una gigantografía de propaganda electoral encima y tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial los invito a ver la siguiente nota preparada por nuestro equipo de prensa una vez más la propaganda política hace noticias y genera problemas esta vez un cartel del candidato a diputado de la alianza Patricio Baso Gallo por la Florida se cayó y golpeó a Juan Quintana un ciclista de 55 años que circulaba justo en ese momento por el lugar Quintana resultó con lesiones en el abdomen y debió ser trasladado a un centro asistencial él iba a hacer unos trámites apagar la luz el agua en la bicicleta me avisaron unos niños que iban a ellos me fueron a avisar que mi papá tuvo un accidente viene corriendo mi papá estaba tirado vino había un camión grande con container chocó eso y chocó el cable y la propaganda y eso le cayó a mi papá ¿quién va a dar la cara? el candidato no dio la cara no vino a hablar no dijo nada ¿quién se hace responsable? uno tiene miles de problemas ¿y quién se hace responsable? ¿quién va a pagar los costos de los hospitales de las clínicas? no sé ¿quién? el motivo por el cual se cayó el cartel es aún una disputa de culpabilidades pues fue empujado por un cable que a su vez fue tirado por un camión municipal que precipitó la gigantografía sin embargo es esta última la responsable de que este cable precisamente estuviera a baja altura y además no tenía todos sus requerimientos al día es cuestión de preguntar simplemente si esa estructura tenía algún tipo de autorización no tenía ningún tipo de autorización esta estructura efectivamente estaba de manera ilegal en el bandejón central de esta calle pasó un camión efectivamente enredor los cables en conjunto con la estructura y procedió a botar esta estructura y prácticamente estuvo muy cerca a causar la muerte incluso a una persona esto fue causado por el alcalde de cárter el alcalde de cárter no le mandaba a nadie a ver a don Juan nosotros tenemos gente que ahora viendo a don Juan le están haciendo una radiografía lo van a mandar para la casa una vez que la radiografía salga esté todo bien nosotros nosotros los acompañamos el camión municipal fue el que causó este accidente y el alcalde lo hizo desaparecer la familia de Juan solo pide que alguien se haga cargo de los gastos médicos mientras que la municipalidad aseguró que serán estrictos en el retiro de toda la propaganda que no se encuentre en regla y pueda significar un riesgo para la población he instruido que se comuniquen las campañas que tienen 48 horas a partir de hoy para retirar estas estructuras precarias de la vía pública y si así no fue dentro de las 48 horas siguientes la municipalidad demolerá cada una de estas estructuras por suerte este hombre resultó solo con lesiones menores sin embargo la familia seguirá exigiendo que alguien pague por lo ocurrido y todos los problemas que esto le acarrean a un hombre cuya única culpa fue andar en su bicicleta en el lugar y el momento equivocados bueno lo primero Patricio rectificar algo que se decía en la nota el candidato a quien pertenecía esta propaganda Patricio Vaso Gallo es candidato de la nueva mayoría no de la alianza hay un error ahí y la siguiente información que vamos a entregar tiene que ver con la conmemoración de los 25 años del asesinato de Pablo Vergara y Araceli Romo en Villa Francia se realizó esta conmemoración y terminó con altercados entre la policía y encapuchados vamos a ver la siguiente nota era la conmemoración de los 25 años del asesinato de Pablo Vergara y Araceli Romo en Villa Francia en la comuna de Estación Central y como ya es costumbre que estas conmemoraciones las cosas tiendan a salirse de control operativos de fuerzas especiales de carabineros se encontraba desplegado en el sector para actuar si era necesario cerca de las 21 horas los enfrentamientos entre encapuchados y carabineros se desataron por parte de los encapuchados disparos barricadas y hasta la quema de un furgón particular con una bomba Molotov carabineros utilizó las lacrimógenas y los carros lanzaba agua yo vi que se estaba quemando la camioneta y yo me bajé a apagarla con el extintor que tengo un extintor ahí y traté de apagarla la puerta allá estaba abierta y la puerta estaba cerrada estaba esa puerta abierta entonces yo con el extintor tiré por ahí para apagar porque estaba quemándose atrás y traté de abrir la puerta allá pero la puerta estaba cerrada así que no la pude y ahí empezaron las llamas y no pude hacer nada más así que me fui finalmente la situación se normalizó cerca de las 23 horas tiempo después del cual carabinero se dedicó a retirar las barricadas incendiarias y apagar el vehículo que no pudo ser salvado cerca de la medianoche el tránsito ya se encontraba restablecido y la última información que vamos a entregar en la intersección de avenida Larraín con Paula Jara quemada un artefacto explosivo se accionó en una sucursal de Banco Estado en la comuna de La Reina solo se rompieron ventanales los cajeros automáticos no resultaron dañados ni tampoco ninguna persona que pudiera haber ido transitando por ahí vamos a verlo también en el siguiente informe un fuerte estruendo alertó a los vecinos de la comuna de Larraín este martes cerca de las 23 horas un bombazo alteró la paz del sector de Paula Jara quemada con avenida Larraín de la comuna justo donde se encuentra la sucursal de Banco Estado se trató de un artefacto explosivo armado a partir de un extintor y un reloj que destrozó los ventanales del banco por lo que el GOPE de Carabineros alertado por los propios vecinos llegó para hacer los peritajes correspondientes alrededor de las 23 horas donde un artefacto explosivo detonó al interior de una sucursal bancaria específicamente en el sector de los cajeros automáticos del Banco Estado ubicado en avenida Larraín de la comuna de Larraín producto del estallido aclaró Carabineros no se vieron afectados los cajeros del banco y tampoco se encontraron panfletos con algún mensaje específico por lo que se trabaja ahora en establecer cuáles fueron las motivaciones y quién o quiénes pudieron haber instalado el aparato en la sucursal esas cámaras al momento personal del banco personal de seguridad del banco la está periciando conjuntamente con Carabineros para allá tendríamos un resultado el día de mañana y antecedentes preliminares de los sujetos algún vehículo en el que habían andado también se está manejando esa información y empadronando algunos testigos del lugar que aparte de escuchar el fuente de ruido de la explosión pudieran posiblemente haber visto algún vehículo en la cercanía algunos de los vecinos aseguran haber escuchado balazos en los momentos previos al estallido sin embargo Carabineros ya desestimó esta versión de los hechos así entonces Pato desde la plaza de armas de Santiago concluimos este bloque de información policial muy bien Pancho Sanfurco muchísimas gracias ok chau chau y vamos a seguir nosotros con lo que ustedes están escribiendo en arroba hora 20 la red ahí en nuestra cuenta de twitter Álvaro Melo escribió y puso bien arroba Álvaro Elizalde en hora 20 la red es un tipo serio un gran vocero ojalá parezcan más políticos como él Nancy Gatica dice hasta cuando miente descaradamente la EM se refiere a Evelyn Matei cree que somos bogos los chilenos nunca MD Michelle Bachelet ha estado de acuerdo con encapuchados Fernando dice informan las noticias con marcado favoritismo por Bachelet nada de objetividad claramente parcial y es su opinión Luis Miguel González dice notable abogado Gonzalo Gulnes Chile necesita más como él para terminar con el trato preferencial de asesinos hijos de políticos José Luis Matei al Obama dice estamos con los encapuchados o en contra falacia y fascismo las AFP roban a cara descubierta revisamos otros que llegan a robar a 20 la red Rosa Sangüez advierte dice insisto en Vespuce las palomas están cayendo a la calle y es peligroso y se refiere obviamente a las palomas que son parte de la propaganda electoral seguimos revisando otros que han llegado Mandrágora dice deberíamos dudar de cualquier candidato que tenga de 1 a 10 gigantografías asustarnos con 11 a 20 y más de eso huir despavoridos Leyla Reyes dice cómo diferenciar las cuatro papelitas para votar sin equivocarse cuánto demoraremos en votar se pregunta y David Pinto dice publicidad que cae sobre peatón en la Florida ahora el alcalde da ultimátum a los candidatos ahora que casi muere un tipo muy mal todo llegó a arroba hora 20 la rep bueno y en días de casos cascadas de fideicomisos ciegos hace bien hablar con un economista usted lo conoció en Felices y Forrados luego llevó adelante una campaña política de hecho está en Concepción y nos vamos a comunicar con él muy pronto es Rafael Garay que después de esta pausa va a estar conversando con nosotros aquí en hora 20 durante las últimas semanas se ha hablado bastante del caso cascadas ayer lo tratamos de explicar con el abado Mauricio Daza los multifondos de las AFP se habrían visto afectados y lo que falta es afinar la puntería respecto de cuál es la cuantía de ese daño para entender cómo afecta el bolsillo especialmente de quienes cotizan mes a mes en las AFP es que estamos en contacto con el economista Rafael Garay que además es candidato a senador por la circunscripción Bio Bio Costa él es independiente y tiene apoyo del PRO Rafael ¿cómo le va? gracias por atender a hora 20 Hola Pato hola Bea buenas noches ¿cómo están ustedes? estamos muy bien y estamos con ganas de empezar preguntándote ¿cómo es que se afecta el bolsillo de un cotizante cuando sucede algo como el caso cascadas? que vamos a ser honestos lo entendemos en su generalidad pero en su recoveco es bien difícil mira muy sencillo yo seguí también las explicaciones del abogado Daza que son bastante precisas y en términos prácticos lo que tú tienes es que las AFP cuando invirtieron en las acciones de Soquimich y de las acciones cascadas también ¿cierto? compraron a sobrepreso una acción que se manipuló el precio ahí es donde está el delito de hecho radicado ese es el fraude entonces al comprar a sobrepreso cuando ese precio se corrige a la baja hay una pérdida si tú quieres que lo pongamos en términos bien sencillos la pérdida es en promedio por cada afiliado al sistema AFP de 50.000 pesos si lo tomas como un subconjunto son más de 500 millones de dólares de pérdida perdí 50.000 pesos de mi fondo hoy que proyectado a cuando me jubile es más dinero ¿no? obviamente porque tú haces la pérdida hoy día en unidad monetaria pero esos 50.000 pesos pierden de ganar desde aquí hasta que te jubile la gente que está más cercana a jubilar es un efecto más similar a los 50.000 pesos la gente que está al comienzo ¿cierto? comenzando su subida de cotizaciones previsionales tiene un efecto un daño previsional mucho mayor por lo tanto esto es de máxima gravedad no solamente por este caso puntual sino que porque se ha repetido y ha quedado en evidencia que la superintendencia o la superintendencia pensiones es incapaz de adelantarse a este tipo de hechos y estamos hablando de algo que no es menor porque adicionalmente podría tratarse del fraude desde el punto de vista de instrumentos financieros más grande de la historia de Chile Sí, quería justo entrar a ese tema Rafael usted es candidato al Parlamento es candidato ahí en la región para llegar al Senado y hay un tema que a uno lo conflictúa en esto lo decía ayer el abogado Daza que también nos explicaba en sencillo trataba de explicar el caso Cascada y decía bueno, lamentablemente esto puede pasar y no necesariamente llega a la justicia y finalmente termina con alguien culpable ahí él decía tiene que haber una presión mucho mayor del sistema para que efectivamente esto se sancione en este caso específico el Cascada se está investigando pero ¿habrá efectivamente un caso judicial si llegará a un culpable? Recordemos los casos recientes incluso aunque tú llegues a un culpable ¿cierto? nosotros tenemos un problema desde el punto de vista de las penas lo vimos en el caso de la colusión de las farmacias que después se realizó se redactó el fallo pero originalmente lo que había era una contribución en dinero y clases de ética una cosa que para cualquier persona que ve eso en la televisión ¿cierto? le da vergüenza ajena la multa en este caso tenemos algo parecido pero si se está obviamente explorando el lado penal ¿cierto? que va desde de 541 días de prisión de 541 días de prisión hasta 10 años de presidio efectivo que es lo que creo que va a pasar en este caso que nuevamente no va a haber ningún responsable que haya en la cárcel pero esto es un montaje yo lo dije incluso si ustedes miran archivos de radio el año 2009 yo me referí justamente a la empresa Soquimich diciendo que era una empresa que era poco transparente en cómo entregaba la información no obviamente no tenía antecedentes del caso Cascada que es lo que revienta ahora pero esto es de máxima gravedad porque al final del día todos los trabajadores millones recordemos 10.5 millones de afiliados al sistema AFP nuevamente se ven afectados como se vio en el caso Enersi como se vio en el caso La Polar y el problema es que estos delitos de cuello y corbata al final del día quedan con sanciones que son más bien nominales que sanciones efectivas si uno mira legislación comparada ve en Estados Unidos ejecutivos ¿cierto? que se ven involucrados en este tipo de acciones terminarían finalmente tras la reja acá eso no es lo que va a pasar lamentablemente aunque se encuentren los culpables las penas siguen siendo muy bajas y van más por el lado civil pero esperemos que se profundice un proyecto Rafael Garay va a impulsar un proyecto de ley va a buscar apoyos para aumentarle derechamente las penas a esta gente usted habló de los delitos de cuello y corbata que para la gente son bien claros aunque para otros sea un eufemismo para muchísima gente es claro que hay un doble estándar a la hora de enjuiciar a un hombre de negocios a un hombre con poder ¿se la va a jugar por penas más duras? Absolutamente el mismo abogado de Daza decía que el señor Ponce Lerúa ya ha sido muy digamos inteligente en poner a ciertas personas y los directorios con ciertas redes de protección yo creo que los delitos de cuello y corbata son incluso de mayor gravedad a veces que un delito común ¿cierto? porque aquí hay premeditación recordemos que esto viene desde el año 2000 lamentablemente hay una parte del delito que está prescrito por Antigüedas pero esto afecta a millones de personas que ven que sus fondos de pensiones caen entonces falta una dureza mayor en las penas yo creo que las penas tienen que ser ejemplificadas digamos o sea un ejemplo ¿cierto? lo que ha pasado últimamente es que cuando se sanciona por ejemplo el caso de colusión de la farmacia que también afectó millones terminamos con que incluso son declarados inocentes por cambio de plata por cambio de una compensación económica eso no puede ser las penas tienen que ser mucho más duras los delitos de cuello y corbata así como sancionamos con fuerza los delitos de alta connotación social también tienen que terminar en la cárcel y no puede ser que la gente que cometa estos delitos con planificación con premeditación y que afectan a millones de personas queden en definitiva libres Rafael Garay quiero preguntarle por otro concepto que ha surgido a propósito del mismo caso Cascadas y cuando la gente de Zuckemit alude al presidente Sebastián Piñera y también por una cifra de Forbes haciendo una proyección de la fortuna del presidente Sebastián Piñera y tiene que ver con la figura del fideicomiso ciego que tiene el presidente una vez que asumió el cargo ¿qué es un fideicomiso ciego? en pocas palabras para que todos se incorporen a esta conversación ¿y es posible en Chile que un presidente o que alguien más sepa cómo se tranzan esos valores si están en fideicomiso ciego? el fideicomiso ciego al final del día para ponerlo en términos bien sencillos para que todos entendamos es que yo me desprendo de los activos financieros etcétera que tengo los pongo en manos de un tercero que no debe informarme a mí es decir yo no sé dónde están esos dineros el año pasado se hizo una suerte de ataque el presidente Piñera porque había rentado algo así como 200 millones de dólares yo expliqué en su oportunidad que a pesar de que la cifra era alta respondía a una rentabilidad del 4% o sea la rentabilidad que uno podría obtener un depósito a plazo por lo tanto no era tanto ahora parece que la rentabilidad es mayor pero la figura tiene que operar el fideicomiso ciego tiene que operar como figura porque si no al final del día las sospechas de utilización de información privilegiada o de operaciones donde debieron obtenerse de operar saltan a la luz pública ¿cierto? y se ha de manchar la figura del presidente que podría ser otro ¿cierto? que también tenga recursos recordemos que recursos hay unos pocos que tienen bastantes recursos en Chile por lo tanto si quieren llegar a cargos de representación popular lo que tienen que hacer es una figura de fideicomiso ciego que realmente sea efectiva y no lo que tenemos ahora ¿cierto? que es una cosa media intermedia y que podría prestarse efectivamente para levantarse esta susceptibilidad respecto si hay o no conocimiento por parte del dueño de los recursos respecto al destino que están teniendo esos fondos Rafael y antes que nos pille el tiempo porque ya viene quería preguntarle cómo marcha la campaña y se lo pregunto porque compite usted contra personas que en el caso de Camilo Escalona tiene muchísimos años en la política tiene un nombre y en el caso de Jacqueline Van Resilver que es una persona que tuvo cargos públicos durante muchos años fue alcaldesa de Concepción fue intendenta del videobio entonces imagino no es una competencia fácil no, para nada fácil ahora afortunadamente nosotros hemos ido captando apoyos transversales con propuestas serias por ejemplo en materia de pensiones que no son solamente un titular sino que son propuestas completas bien fundamentadas ahora la elección está compleja pero por lo que estoy viendo yo los números al día de hoy yo creo que la primera mayoría regional la va a tener el senador Navarro que ya es senador por la zona yo creo que no va a haber doblaje lo que significa que el senador Escalona no va a poder ganar esta circunscripción y la pelea por el segundo lugar está bastante estrecha entre la ex intendenta que por lo demás tiene bastante cuestionamiento y por otro lado la candidatura que yo estoy llevando adelante de manera independiente con apoyo de Marco Enrique Ominami con bastante esfuerzo poco recurso pero que una candidatura ciudadana nos dio bastante bien estamos muy optimistas respecto a lo que va a pasar el 17 de noviembre yo creo que vamos a dar una sorpresa a nivel nacional de que se puede hacer una campaña limpia sin clavar los árboles sin matonaje sin andar rayando toda la ciudad sin tapar todos los carteles yo creo que una campaña distinta y es una forma de hacer política distinta que probablemente proviene de este equipo que está conformado por familiares, amigos no tenemos grandes despliegues pero yo creo que vamos a dar una sorpresa importante el 17 de noviembre Rafael lo planteaba el Pato es complicado ir en esta elección cuando hay binominal todavía ¿cuántos votos tendría que sacar para salir electo senador en su posición? yo estimo que 140.000 votos me aseguran el segundo lugar y por lo tanto ser electo y superar en este caso va a tener que superar a los dos candidatos de la UDI porque está justamente ya que el Infante Selberi que es de la UDI está Daniel Contese que también es de la UDI a pesar que se ha tratado de presentar como candidato a REN no lo es es un candidato de la UDI que es primo por lo demás del gerente general de Soquimich así que hay un tema ahí que se podría discutir respecto a los conflictos de interés bien Rafael muchas gracias muchas gracias a ustedes un gran saludo buenas noches bueno y este martes una relación bien interesante la que se hacía al final Rafael Garay este martes el tribunal constitucional recibió los alegatos de 15 organizaciones sobre algunas reservas de constitucionalidad en donde el principal reclamo es la pluralización y democratización de la televisión digital en la ley que afecta precisamente a la televisión digital terrestre la ley de televisión digital terrestre que fue aprobada a fines de octubre en nuestro país entró en discusión en los últimos días debido al conflicto que ha generado el artículo que señala que los eventos de difusión masiva y los partidos de la selección chilena sean transmitidos de forma gratuita por señales de televisión abierta pero esta no es la única polémica este miércoles diversas entidades expusieron sus argumentos en audiencia pública de alegatos en el tribunal constitucional donde el principal tema es la democratización de las señales televisivas en la televisión digital la inclusión de nuevos actores en el negocio y como una ley que buscaba fomentar el emprendimiento en esta área a ojos de algunos solo permite que los actores actuales de la industria sigan con el control de las señales y ese concepto de pluralismo a su vez va acompañado de ciertas obligaciones de promover esos principios y esos ciertos ideales de pluralismo y nuestra recomendación es que básicamente esa obligación y esa definición de pluralismo que es arbitraria excluyente lo que genera es atentar contra la libertad de expresión y contra la libertad editorial de los medios de comunicación televisivos en particular para quienes participaron de estos alegatos conceptos como pluralismo democracia y libertad se ven pasados a llevar por quienes tienen la concesión de las señales los mismos que según el colegio de periodistas deben permitir mayor apertura en los contenidos lamentamos el nivel de conservadurismo de algún grupo de parlamentarios y que desgraciadamente se ha hecho parte el gobierno o sea creemos que no está a la altura del debate democratizador que se está llevando en América Latina en torno a los medios de comunicación que justamente alude a garantizar que todos los sectores puedan acceder a la información pública y poder emitirla y también a regular la propiedad de los medios de comunicación dado el interés que ha surgido en los últimos días por este proceso es que algunos de los que estuvieron exponiendo sus puntos de vista en esta instancia esperan que este debate se empiece a masificar y llegue a la ciudadanía para que ésta pueda saber con exactitud lo que se está discutiendo en Chile tenemos una televisión de que es muy insatisfactoria es que por ejemplo este mismo debate o sea discutir si el Estado debe o no proteger a la ciudadanía para que tenga una información equilibrada verso la posición de los más recalcitrantes derechistas como la Fundación Jaime Guzmán etcétera que plantean de que esto es un atentado a la libertad y que la concesión es simplemente algo que se les dio para explotar comercialmente y que no se puede pasar por encima de sus principios ideológicos o editoriales fueron en total 17 agrupaciones las cuales expusieron sus reparos a diversos artículos de la ley de televisión digital terrestre las cuales abrieron otra arista en el debate de esta ley la cual es la piedra angular del futuro de la televisión en nuestro país Ciudadano Kramer así se llama la película de Stefan Kramer que se espera se estrene el próximo 5 de diciembre hoy día ya se conoce el trailer oficial el último de la película veámoslo se acaba de aprobar una ley con una amplia mayoría que prohíbe parodias y campañas publicitarias a periodos electorales con el fin de proteger nuestro deber cívico y mantener el alto honor de nuestros representantes en el parlamento ¿y qué ley sería esa? la ley Kramer ¡Relaja! no me puedo relajar necesito un nuevo chon ¿cómo no lo entendés? siento que vos tenés que abrir tu ala y transformarte en una persona que desarrolle eso era solidaria soy Iván Fuentes no sé si me ubico usted imagínate todo lo que lograríamos nosotros si formamos la fundación Kramer tú por la convocatoria que te di podrías llegar a ser presidente de Chile si gobernar es un show perrito acepto con una condición la que queráis hagamos el mejor show de la historia bichón ¿qué te pasó Arturo? hay que detenerlo cuanto antes te exijo un poco más de respeto ¿pero cómo lo hacen ustedes para conmoverse con la gente? ¿para llorar? acompáñame al baño un hombre que pasó de ser un imitador a un héroe pero nacional porque cuando ese muchacho creció nadie le dijo que existía una palabra que se llama imposible al parecer ninguna autoridad escucha el clamor ¿cómo no vas a ver dar un cómputo? ¡One billion dollars! ¡Dóndele! Vayan a verla no se la pueden perder bien Matías del Río al final muy bien logrado el personaje promete esa película vamos a ver que están escribiendo ustedes en arroba hora 20 la red Rosal Marza dice cualquiera diría viendo la franja que las concertas jamás gobernó lo hicieron y profundizaron las desigualdades brutales del país dice ella Gonzalo Martínez que desprotegidos estamos los cotizantes el estado tendría que salir en nuestra defensa necesitamos AFP estatal Nelson Hugo y Turra la única solución es estatizar los fondos de pensión establecer un sistema tripartita de cotizaciones y un sistema de reparto David Pinto dice bien Rafa Garay simple y claro que bueno que es parte del equipo de Marco por Chile espero verlo en el congreso y Rodrigo Arrué dice penas más duras a delincuentes con cuello y corbata que se enriquecen a costa de nosotros seguimos revisando otros Juan Toro dice ¿y qué espera la superintendencia de pensiones para hacerse parte de esta querella ya que Ballesteros nos hace una pregunta dice ¿saben si sube la benzina mañana 7 de noviembre? y si la verdad no sube baja 8 pesos en lo que dicen desde la NAP y Pablo Javier dice un capo Rafa Garay explicando caso Cascadas espero que sea un gran aporte a nuestra región antes que te lleven como ministro dice Pablo Javier arroba hora 20 la red muy bien estamos cerrando esta edición de hora 20 minutitos antes de las 7 de la mañana nos reencontramos en hora 7 y sigue vigilante Beatriz Sánchez exactamente chau 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 chau